Excusivo edificio residencial de nueva construcción formada por viviendas a estrenar distribuidas en dos habitaciones. El edificio está equipado con las mejores calidades y diseñados con grandes ventanales para aprovechar al máximo la luz natural. Todas las viviendas disponen de puertas blindadas. Sistema motorizados de instalación de integral de climatización de aire frío calor por conductos en toda la vivienda, baños completos, parquet, cocinas equipadas y carpinterías de aluminio doble cristal. Se mantiene la fachada original del edificio diseñado por el arquitecto Enric Sagnier Villavecchia, realizando en ella una restauración integral de todos sus elementos. El edificio está situado en pleno centro de Barcelona, al lado de la Satocar de la Rambla de Cataluña, uno de los ejes comerciales principales de la ciudad de Barcelona. Excelente ubicación y comunicaciones. Gracias, para ver el momento. Existe esta primera forma. Bueno, pues sí, stun salió. Quasi se sujeta otra vez, sí, ar Business Sagnier Villavecchia, Je7,aliezo, Gonzalo, va a la delight de ellosñas. Gracias por ver el video